Los lobbies de derecho de autor y su influencia para las leyes de sopa y pipa junto con el derecho de las marcas, ¿no es cierto? Sí, pero no son leyes, fueron proyectos de ley, derrotados. Pero siguen vivos, siguen vivos los lobbies, los lobbies, sí, intentarán hacer otro ataque. Exactamente, eso, intentarán hacer otro ataque y esta lucha por controlar el internet. ¿Cómo ves, Isabel? ¿Tú crees que esta derrota que se ha dado es una derrota parcial? Parcial, sí, no por siempre, porque atacarán de nuevo y tendremos que preparar nuestra defensa, tenemos que seguir organizándonos. Pero sufrieron otra derrota recientemente de ACTA. Entonces, hay que seguir luchando, pero la victoria es posible. Hemos llegado a tener bastante fuerza como para poder ganar. Pero no es la victoria total, tenemos que seguir luchando para seguir ganando. ¿Cuál es el principal peligro que ellos, que estos lobbies de derecho de autor y de marca, tengan, ganen y esperan? Principalmente, los de derecho de autor llevan la guerra contra compartir. Compartir es bueno y con el internet y las computadoras, compartir es fácil. Entonces, la gente comparte. Distribuye copias de obras publicadas. Y debe ser legal, pero a las empresas editoriales no les gusta. Entonces, han llevado esta guerra contra compartir con muchas medidas crueles. Comenzaron por propaganda, llamando a los que comparten piratas. Hay que rechazar su propaganda. Cuando me preguntan qué opino de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo. Porque compartir no es piratería. Compartir es bueno, atacar barcos es malo. Entonces, no se deben llamar por la misma palabra. Si hubieran parado en la propaganda, no sería realmente una guerra. Pero luego, comenzaron a desarrollar los grilletes digitales. Es decir, convertir nuestra tecnología en nuestros guardias de prisión. Desarrollan programas y también computadoras con funcionalidades malévolas para restringir al usuario. Su motivo es para que no pueda copiar, pero también quieren restringir hasta mirar la obra, hasta escuchar la pieza, hasta leer el libro. Quieren tomar el control total del uso de las obras publicadas, como nunca tenían con la imprenta. Entonces, hay que resistir rechazando cualquier producto diseñado para restringir tu uso de las obras. Y van más allá, imponiendo en varios países leyes evidentemente injustas. Leyes que acaban con el principio básico de la justicia. Ningún castigo sin proceso justo. Porque quieren castigar por la mera acusación de haber compartido. Es lo que hacen en Francia, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, y de manera no oficial en los Estados Unidos. Pero no quieren parar con eso, porque en Japón han impuesto una pena de dos años de encarcelamiento por solo bajar una copia no autorizada de la ley. Y detrás de esta reacción de los Estados y de las leyes que penalizan a los usuarios por compartir en Internet, ¿también no ves que hay una intencionalidad política de los Estados de controlar al ciudadano? Sí, hay, pero se manifiesta más en la vigilancia informática, que llega a ser casi total en Nueva York, por ejemplo, y en Londres. Es un gran peligro a la libertad, la vigilancia informática. Porque es fácil con la tecnología actual crear un historial completo sobre cada persona, como Stalin habría querido hacer, pero no podía. Ni siquiera Stalin podía vigilar todo, pero con la vigilancia informática pueden saber quién conoce a quién y a dónde va cada uno. Todo el tiempo esta vigilancia le proporciona al Estado la posibilidad de saber mucho más sobre cada uno, como en el pasado. Y hay que poner límites, hay que poner frenos a la vigilancia informática. Hay que limitar no solo el uso de los datos, sino su colección. Por ejemplo, en Nueva York hay un sistema de cámaras para reconocer las matrículas de los coches, para saber dónde van en todo el tiempo los coches. Hay que limitar por ley esa colección de datos a las matrículas en una lista. Solo las matrículas ordenadas por tribunales deberían estar en la lista y las cámaras deben no poder ver otros coches. Gracias. 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 Gracias.